Un traje terrible, me acuerdo. Sí, señor. ¿Y sabés qué me estaba acordando? Que un día, hace 17 años, o quizá un poquito menos, estoy escuchando tu programa y saliendo a grabar de mi casa con el auto una telenovela con Quique Estebanés Martínez. Sí. Y cuando engancho con el auto, vos estabas hablando con la hija de una persona que no tenía silla de rueda. Y le habían amputado una pierna. Y dijiste al aire, textualmente, y tiene que ir saltando al baño como un canguro para hacer sus necesidades. Y yo escuché la frase y retuve el teléfono y llamé a la hija y le había salido una operación de mi pierna, qué sé yo, y estaba usando muletas ya. y entonces le llamé a la hija y le dije que lo del programa, que habían dejado hasta el teléfono, que yo tenía una silla. Bueno, pues yo fui a grabar y después a la tarde volví y la hija de la persona, una mujer, pasó a buscarla. Mirá qué buen gesto, ¿eh? Y qué linda historia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lo digo también por la misma generosidad con la que te digo que hoy crucé, hago un viaje siempre. Ahora me estás hablando de Uruguay. ¿Estás ahora así? Porque en una época te habías quedado en punta, ahora vas más esporádicamente. No, estoy en Maldonado, en la Laguna de Tauce. Sí, en una zona tan linda, ¿no? Y estás ahí viviendo unos días, ¿cómo es tu vida actual? Bueno, sé que hoy. No, tengo una hija acá. Tengo un vínculo muy profundo con el Uruguay. Yo lo sé, muchos años. Y nos hemos cruzado una vez en el buque bus también. Cuando tenés una hija, echás raíces. Claro que sí. En el lugar. Y como querés a tu hija y amás a tu hija, querés que todo ahí sea lo más amable para tu hija. ¿Cuántos años tiene tu hija sin ver? A los uruguayos, mi hija tiene 12. 12 años. Sí, Rita se llama. ¿Y salió Buenamosa como el padre? Este, qué sé yo. Porque no sé quién es la madre. Entonces, yo sé que el viejo tiene pacha. Es muy guapo, es muy guapo. Es guapo. Bueno, Gerardo, te convocamos porque sé que estuviste con Cristina. Y la verdad que es un personaje bastante hermético. Entonces, quienes tienen acceso a ella, nos gusta chusmear, preguntar, ¿qué tal, cómo la viste, cómo te fue? Este, la verdad que fue muy, muy conmovedor y muy emocionante participar de ese encuentro. Este, yo, porque yo miraba a los artistas, ¿no? Este, miraba a un pianista clásico que se llama Horacio Lavandeira, creo. Sí, 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 Lavandeira. Lavandeira. Este, que fue quien rompió el fuego y empezó a hablar. Porque era que los, la propuesta fue escucharla a ella. Y no sé, cuestión que parecía que todos querían, se morían por hablarle a ella. A Susana Rinaldi, a Liliana Herrero, a Cecilia Roth, a Dolores Solá, a Alejandra Fletchner. Pero una vida de personas apreciadísimas, veteranísimas algunas, con mucha actitud, mucho oficio. Que esa gente que ya está en una etapa de la vida, y es como todos convergen y creen y necesitan decirle a esta mujer lo que les pasa. Y fue muy enriquecedor escuchar a todos. Yo no hablé. Me pareció que era un momento para escuchar. Y estaba al lado de ella, a la vez, sentado. Y entonces, este, me parecía muy conmovedor estar al lado de alguien que estaba tan relajado, tan segura, tan, este, firme en sus convicciones, que poder reducir a un expediente judicial un conflicto de gobiernos, de intereses, que se está resolviendo en otro plano mediático, politizado, judicial. Este, a nosotros, Ari, te lo juro por la memoria de mis padres. Sí. Nos cuesta creer que esa persona tan aplomada, seria, inteligente, que colocó a la Argentina en un lugar muy especial en cuanto a números que no se condicen con los actuales. Yo, Ari, sabés que me vine para Uruguay, y yo no estoy haciendo campaña ni nada porque soy un simple actor, pero te digo la verdad, hace 30, 40 años que vengo por los puentes a Uruguay. Y hoy pasé por la rotonda de Zárate. Sí. Y dije, ¿cómo? Y esta invisibilización, esta crueldad informativa... ¿Sabés lo que es la rotonda de Zárate? Te pregunto yo a vos que sos el periodista. No, 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 a ver, ¿qué es la rotonda de Zárate? La rotonda de Zárate es una rotonda de cuando vos venís por la Panamericana y vas a tomar por los puentes de Zárate, Brazo Largo, para venirte a Uruguay, por ejemplo. Sí. Inmediatamente que doblás por la ruta que es la 14 a la larga, hay una rotonda y está Zárate y está la Toyota para tirarte un... Sí, 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 un dato para que nos ubiquemos. Sí, sí, y no digo nivel industrial, polo productivo, bueno, en fila de 15, 150 metros la cola de la olla popular, y los carteles y las carpas, y los tipos argentinos, jóvenes, sanos, saludables, buenos tipos, mucho negro, mucho indio, fuerte ahí, que si yo sí, que va a venir Cristina a las 12. Sí, Cristina hoy fue para hablar con los desocupados de Atucha. ¿Cómo hizo? No te escuché. No, digo que Cristina hoy tuvo un acto ahí con gente que trabajaba en Atucha. Me dijeron ellos que a las 12 se viene Cristina, ya no sabía lo que me agradecían, yo la verdad es que yo iba a mi auto, venía para ver a mi hija. Claro. Ahora, vos en su momento... Hacé por ese mismo lugar por el que he pasado durante 30, 40 años. Gerardo, vos en su momento... Eso que nunca lo vi. Te pido disculpas que te interrumpo. Vos en su momento intentaste, lo que pasa es que lo hiciste de una manera brutal, como diciendo, bueno, ya está, cerremos la grieta, Cristina es una chorra hija de P, Néstor se murió. ¿Se entendió eso? O Cristina te mira ahora con bronca porque dijiste que era una chorra hija de P, lo dijiste irónicamente. ¿Con qué intención lo habías dicho? Para que me hiciste varias preguntas. Perdóname. No, de nada. Con la intención, que es lo más importante. Igual te digo, yo ya respecto a esa anécdota, absoluticé un par de posibilidades. Este, el que sabe de lo que hablé, sabe de mi intención. Pregunta, y si se pregunta, cada uno tiene su respuesta. Este, el que tiene deseos de que el que el fin ha sido una chorra HDP, y que esté presa sí o sí, y que sea un fracaso, aunque se oponga a sus intereses, va a sostenerlo de transa. ¿No? Por supuesto, o sea que no es lo que pensabas vos, sino que era como, bueno, está bien, supongamos que esto, listo. Si no me hablan del pasado. Claro. Yo casi, casi, yo porque no quise ser descortés con vos, que soy un tipo real atento y respetuoso. Pero yo dije, me va a preguntar alguna intimidad de algo. A mí me sorprendió ver a tantos artistas éticos probados, gente que vive de su, que han pisado los 60, los 70, los 80. Habló mucha de la edad Susana Rinaldi, ¿me entendés? Y está embestida contra la cultura, contra los sectores vulnerables, los jubilados. Es muy duro, hablábamos, es muy duro envejecer, como para que además sea doloroso. Viste que no tenga cosas esenciales, las pensiones, esta que la jueza ahora pidió restitir. La embestida, viste, este tema a mí de la prueba, error. Error, 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 error. Prueba, error, error. Bueno, un poquito una alternancia más, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, te entiendo, yo quiero decirte que... Escuché todo el viaje que querían sacar la Gil Carbó por decreto. Por decreto... Cosa que no, cosa que repudiamos absolutamente, claro que sí. No sé, porque si no, viste, es lo mismo para el otro lado, solo que más, este... No, 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 cuando se hacen disparates a mí no me importa quién los lleva adelante, son disparates. Gerardo, te pido disculpas, vos sos hombre de los medios, se me termina el programa, te súper agradezco y disfrutá de Rita. Gracias, Gerardo Román, no me interesa escuchar estas voces en el exprimidor porque son absolutamente discrepantes con lo que ustedes absolutamente y de manera cotidiana tienen que escuchar de mi parte. Yo tengo una visión totalmente diferente a la de Gerardo, pero en buena hora que él pueda manifestarla y con tanta corrección y amabilidad. Y ya volvemos. 2322-9189